Me voy a ir a buscar a Elkai, que me voy a ir de excursión con él hoy, tío. Venga, tío. Pues, buena suerte. Venga. Elkai. Tío, llevo hablando aquí un buen rato solo. Estás hablando, no pasa nada, hombre. ¿Dónde estás? Que voy a buscarte. Estoy en una casa roja. ¿Te acuerdas de la esquinita de la urbanización que hemos hablado? Lo más cercano al bosque que me habías comentado. Un momento, ¿por qué no tengo mis llaves? Es que, tío, me he metido en el bosque, se ha hecho de noche, ha empezado a llover, me ha entrado miedo y me he metido en una casa. Vale, no te preocupes. No recuerdo muy bien dónde está vuestra casita, la verdad. Yo te salgo. Yo te voy a buscar. Mira por detrás de la casa. Mira por detrás de la casa. Sácame de aquí, Escoces. Sácame de aquí. Voy, voy. Mira por detrás de la casa. ¡Hombre! Ahí estamos Vale, la movida es que Sulban no da putas señales de vida Y nos íbamos a ir con él Estaba afanado el tío preguntando Y es que ahora no aparece el cabrón Solo una cosa Nos vamos a otra ciudad A una comisaría de policía, me dijiste Correcto, hoy el plan que tengo Vamos a esperar un poco a Sulban si da señales de vida Si no, no vamos tú y yo La idea es Irnos a Roswood Que está donde Cristo perdió Las zapatillas, ¿vale? Y ahí vamos a saquear una comisaría de policía Y una de estas de Sí, de firefighters, de bomberos El problema de que haya ciudad Es que tiene bastantes más zombies Que esta, ¿vale? Es más chiquitita Tiene casas de lujo Pero Pero tiene más zombies Lo malo es que también está a tomar por culo de todo, está muy lejos de todo Vale, pero sí que había una comisaría dentro de esta ciudad Que creo que la saqueasteis el primer día Sí, no, pero bueno Hay respawn cada cinco horas de tiempo real Hay respawn de cosas Lo que pasa es que no hay nada Ahí es muy chiquitita Es muy mierdosa Esa comisaría La otra comisaría que te digo es grande Es una puta aventura O sea, yo tengo un rifle en casa que me la quedé de ahí Así que Sí, claro Me están diciendo en el chat Que me monte un Eh, mira, mira, mira Mira, papu A lo mejor esa furgoneta que está más nueva Y podemos traspasar Es que esta está reventadísima, ¿sabes? Oye, ¿podríamos parar a picar algo? ¿Tienes hambre o qué? Hostia, hice también Oye, no llevas nada De comida ni nada Yo que va, tío Yo que va Abre aquí detrás Abre aquí detrás Abre aquí detrás Me han robado todo Hijos de puta, tío Me han robado todos estos guarros, tío Todas mis reservas Que tenía todo preparado para el viaje Y cago mi puta zampa Vamos, vamos para allá Que espérate Que vamos, ahora se van a cagar Súbete ¿Pero qué coño? Súbete, que me han robado toda mi comida Ahora se la voy a robar yo todos a ellos Oye, no se la voy a robar Pero voy a coger Lo que es lícitamente mío Oye, déjame un segundo Porque ya he abierto el streaming Y ni siquiera me... Que Zulva me está esperando en casa Me dicen, va Vamos para allá Tenía todo ya ahí montado yo Para irme de excursión en las furgonetas Y me lo habéis choriceado Cabrones ¿Qué hemos choriceado el qué? Yo no he choriceado nada, eh Tenía yo... A ver si el chorizón es tú, eh Tenía... Abre la boca Vas a ver lo que es un chorizo Tenía las furgonetas yo ayer Llena de cosas para la fiesta De alcohol De latas De patatas fritas Para irnos ahora de excursión del tirón, tío Me han jodido, Ivo ¿Qué? Coge de dentro Si es que... Bueno, porque yo me lo dejé preparado Para salir ahora del tirón Y hacer todo el viaje ya Para empezar el directo de viaje, cabrones No se hace, no se hace eso Habrá dicho Oye, mira Aquí no se dejan porque se pudren O lo que sea Nada, dame tus... Pero queda todo latas Y vas a hacer papas Qué bien A ver, pensemos Vale, nos vamos para la aventura, ¿no? Entiendo Sí, lo que pasa que... ¿Qué vehículo? Tenemos vehículo aquí que... Mira, aquí, escocés ¿Tú te vienes Rodger o qué? La de abajo Hombre, si vais a matar zombies, sí Vamos a ir a Rosewood A saquear la concha de policía Y la de... Oye, dale La de juego Venga, pues necesitamos un coche de cuatro plazas Tenemos aquí... Yo soy ladrón Pero no sé cómo se roban los coches Yo tengo uno... Yo dejo unos libretes por aquí Que ya me he leído Ahora mira un momento Las de birra, joder Tengo que quitar la cerveza Que yo me he chorizo, ¿eh, cabrones? Claro Coger... La mitad Bueno, ¿pero dónde lo vamos a llevar? ¿De quién es el taxi este? Ni idea Aquí hay un taxi cuatro plazas Sería lo suyo, ¿no? Pues ese, vámonos ahí Y lo suyo luego dividimos en dos Si queréis Para aclarar más luz, ¿sabes? Sí, sí Ahí pillamos cuatro coches Si somos cuatro o... Vale Bueno, lo suyo es ser una furgo, chacho ¿Sabes? Pero bueno A ver, voy a meter cosas aquí en el maletero Eh, ¿pero voy a conducir yo? No, conduce tú, Zulvan No, no, me da igual A mí me da igual conducir, la verdad Conduce tú y yo voy... No, no, ¿yo? ¿Estás seguro? Oye, pero habéis pillado algo de picar Claro, tú pilla cosas y... Ah, pero es que tú no puedes, claro Vamos a picar son, Zulvan Mira, Alcai, te saco... Puta vida Pillad comida y metedla en el... Sí, claro Para meter cosas en el maletero Y esas movidas Oye, qué gusto estar en esta casa Qué acogedora Porque es como la casa de ellos Si quieres venir con nosotros Tienes que traer un gnomo de jardín Y te dejan vivir aquí Lo que tardaba en mear Era lo que tardaba en hacerse la sopa Oye, pero una cosa, chicos Eh, cuando lleguemos a Roswood Yo diría que nos saliésemos de este clan Y reclamásemos una casa allí Pues digo, pues si morimos a alguno Que es probable Que el Kain tampoco es muy tal Yo tampoco Es probable que alguno muera Hijoputa Respawneamos ahí Y luego ya volvemos aquí Y nos volvemos a meter, ¿no? Como queráis Parece lógico, ¿no? Sí Vale Pero si no está Polo ¿No puede meter otra vez aquí o no? Yo me dejo llevar Eh, tiene que ser el del clan ¿Cómo, cómo? O sea, el del clan El dueño del refugio Tiene que ser Ah, no, no, no Es de cuatro, es de cuatro Es de cuatro Es de cuatro Y si, no, pero que es de cuatro Lo que pasa es que sí Que me he liado yo Me he liado yo Escúchame, estaba de ese Y vi un taxi y lo cogí Pues ya está Esto es bueno Vamos, Zully Vamos, Zully Que facha me llevas Dime, dime Me dejo llevar El server va increíble, tío Muy bueno ¿Crees que está bueno? ¿Qué? El server Me creí que decías yo Joder, me cago en la puta Nunca me dicen que estoy bueno Tú estás hecho mierda Yo pensaba que hablaba del organizador No, eso también mierda Pero el servidor va fino Ah, el servidor, sí, pues Ahí va ¿Ves? ¿Ves lo que decía? Borracho Vale, me tenéis que decir por dónde ¿Vale? ¿Qué está conduciendo? Pues es Está conduciendo el que no debe Izquierda, vale, cuando pides ¿Izquierda? Papá Papá Vale, vale, ya, ya Hemos llegado ya Hemos llegado ya, papá Esas ideas las carga el diablo Pero qué le pasa a esto, tío Aquí hay algo Es que con este coche No vamos a ningún lado, ¿eh? ¿Cómo que no? No, porque Vamos aquí a pillar No, porque si se apaga Nos podemos quedar tirados En cualquier momento Papá se llevó las pilas ¡Bam, bam, 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 bam! ¡Qué cara dura! Hola, RTT Papá se llevó esas pilas Que tanto duran ¿Quién duran? Escuchen, señores A ver, para los novatillos ¿Nos vamos a qué ciudad? Roswood Roswood Y está a tomar por el ano, ¿no? Donde Cristo perdió el mechero Sí Pero es que lo guapo de allí Tenemos que llegar supuestamente vivos Conduciendo a este señor Es que, ¿sabes lo que pasa, tío? Tenemos que pillar un coche aquí Cuando le doy la puta W Ahora vamos, ahora vamos Vamos a pillar una furgo Ah, hostia, espérate, espérate Para, 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 para ¿Qué pasa? Llevamos un bidón de gasolina, no, ¿no? Ahí va, lo tenía yo en mi Espera, espera En casa tengo tres, tío Dos llenos y uno vacío Mira Pilla 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 Supuestamente El camino El camino este de madera Ah, no, cabrón Sí, sí Vale, vale Pero es que, bueno Los tenía en la furgoneta Y me los habéis choriceado también ¿Sabes? Que lo tenía yo todo preparado Para irme Ah, está No, no te deja bajar Yo me bajo Porque estoy indignado A mí me hace gracia el Kai Que se baja en sigilo, tío A ver, con gasolina Solo tenemos dos Los que yo tenía Los que yo tenía Yo tenía tres Uno vacío y dos llenos Coge los dos llenos Y yo no más Vamos a pasar a echar sopa ahora Así es que Lo que sea Lo metéis en el maletero Y nos vamos Ya estamos, hermanos Pues esperad Si todo el mundo Me tengo que encender un cigarrito Fumar Y tengo que comer algo De igual que esté vacío El bidón Sí, sí El tema Llevaros los llenos Y ahora vamos a pasar por la gasolinera Llenar los que estén vacíos Y llenar el coche Y ya nos vamos ¿Vale? ¿Os parece o qué? O tío Es que A ver, aquí hay una cosa que no entiendo Es que saca la llave, tío Porque le doy muchas veces a la W No entiendo ¿Por qué puede ser eso? ¿Hola? Dime, dime, perdón Joder Muy bien Muy bien Muy fino Jajaja Joder, es que estaba mirando el micrófono Porque no me contesta nadie Y fue vuestra culpa Ah, vale Esco, esco Pulsa la Z y cambia de Pero tío, que me sacan ¿Ya? Así me gusta, chicos Oye, ¿no éramos cuatro? Eh, me cago en Dios Vale Espérate, anda Alguien tiene una tirita o algo Por favor Joder Vamos a ver, tío ¿Por qué me saca la puta? Rasguño Morracia ¿Que no? Hijo de puta ¿Alguien puede, por favor? Una tirita, por favor Venga, hombre Que me voy a morir Me cago en toda mi puta vida Salid del coche Mataron a los zombies Y luego os curáis Joder Tío Vamos a ello Pues si no hemos salido del barrio Dame una tirita mientras, por favor Cuidado con los compañeros Que no son de facción Me moló un montón allá El buca que me hicisteis, tío Estuvo bonito A mí también Le hicimos uno también Apolo Y a mí Eh, dame Ponme algo, por favor Que estoy bastante resumiendo Es culpa tuya Responsabilizo ¿Dónde está el Kai, tío? No lo tengo activado, eh Ah, espera Lo tengo activado Ah, pues desactivatelo Nada, culpa mía ¿El qué pasa? Yo no lo tengo Nada, que le he dado una hostia Pero porque va con el PvP activado El hermano Igual por... No Ah, claro Porque Polo me tuvo que matar a mí En el anterior personaje Pero no pensaba que se pasase Espera, ¿eh? Sí, ahora Esco intenta Si quieres arrancar el carro A ver si... ¿Escocés? ¿Qué pasa, tío? No te oímos Tronco, ¿dónde estabas? ¡Escocés! ¿Me oyes? Hijo puta es ¿El Kai que ha muerto? Ah, tío El Kai está en vuestra casa Madre mía ¿Y qué hace allí, tío? Tío, pero... ¿Qué os habéis pirado? Que pues claro Pero si es que creíamos Que estabas en el coche, tío ¿Pero qué voy a hacer en el coche? Si estoy fuera Estoy en la casa Ahora vamos a por ti, tranquilo Que estamos en un problema Pero... Madre mía Madre mía Y es que vergüenza, ¿eh? Qué vergüenza Me ha dejado tirado Bueno, venga Espérate No, no, que el coche está out Que no se ha visto ni iros, tío ¿El coche ha muerto? Pues está petado el este Pues a ver, coge... ¿Está muerto, seguro? Sí, sí ¿Cómo lo sabes? Mira, se apaga solo Bueno Petado, escúchame Todo esto lo llevo en la mochila Y me sobra espacio, ¿eh? Venga Vale, llévalo, llévalo, ¿eh? Sí, vaciad lo que hayáis Pues tenemos que ir a casa Tenemos que ir a casa El que haya por un coche Otra vez Oye, estoy cansado En plan, de dando ahí hostias a los zombies Parece que no Pero reventar cabezas de zombies cansa Bah Qué flojos sois En mi época En mi época ¿En tu época qué? Había zombies No sé ¿Por dónde vais? Por aquí Venga, vamos, chicos ¿Por qué vas a por él? ¿Por qué vas a por él? Pobrecito No te ha hecho nada Está viniendo a pata el Kai, creo Puede ser ¿No te has tenido coche? ¿Qué coche, tío? Pero si me tengo coche Está roto Kai, has ido solo por ahí Podrías haber muerto, Kai Bueno Podría, podría De hecho, me han atacado Pero Volvamos a casa Lo peor es hoy vosotros Que habíamos quedado Y de repente me hice mi Ah, te quedaste en casa O sea Ni siquiera viniste con nosotros Yo pensaba que habíais muerto Sin más A ver, en estos coches Se pueden subir cuatro personas Aunque no haya Puertas, ¿vale? Mira, yo no conduzco ¿Tenéis llaves, acaso? No, abre la puerta tú Del rojo ¿Quién se va a montar en el rojo? No, no, no Es que no No hay llave, no hay llave Ah, no hay llave A ver, en mi furgo, tíos Mira, que se venga uno conmigo Y me seguís Que mi furgo Con esta todavía le queda un poco de vida Vente un momento Hazle el puente aquí, porfa Voy, espera Que no Y así ya aprendo Es ladrón Sí Y mamón también ¿A cuál? ¿A esta? Dale a todos Dale a todos Claro ¿Cómo se hace el puente? ¿Los tendrías que puntear? ¿Cómo se hace el puente? ¿Me podéis explicar? ¿A la V? ¿Pulsas la V? Sí, ya, ya Y te aparece un menú radial Y le das Ah, hacer un puente Vale Vale, vale Y a lo mejor fallas a la primera Es ir haciendo, ¿vale? Hasta que veas los cables ¿Qué herramienta ¿Qué herramienta se necesita? Ah, se hace a pejo Se está puenteado, gente Venga, vente tú conmigo Zulvan, vente conmigo Rodger, llévate a el CAI Y seguidme Ya un puto coche Y vámonos, tío Lleváis todos los recursos, ¿no? Y nos va a dar aquí El día del puto juicio final Vamos, vamos Ahora me entra hambre No tienes cristal Delante ni nada Ya, ya ¿Tienes cristal en la puerta lateral esta? No lo sé No tengas miedo Vale, ahora cuánto Tengo mucho miedo, esco, tío Y el título de que se pudiera ver los nombres Pero es que ahora no se ve ni el nombre del personaje Ni de jugador ni nada Sí, sí se ve Tenéis que poner el puntón encima de la persona Y sale el nombre De todas maneras Yo lo dejaría como estaba antes, ¿eh? Este también va a morir en breve, tío Esta furgo Bueno, conseguimos un camión nuevo No hay problema Hay varios No, ya hemos jugado un cuyo No, no, no Vamos a por un coche Vamos a por un coche más tocho, tío Y ahora gasolina ¿Tienes gasolinera primero para llenar latas? No, primero Cuando pillemos el coche nuevo Es que podríamos No hay ventana, esco Me has metido en una puta trampa Venga, ya, hombre Ya no seas cobarde, tío Pues mira, ese que está encontrado al otro lado Llevo yo usando esta furgoneta Reventada desde hace mil años, tío Claro, pero el copiloto es el que está en peligro Que no sufras, hombre Que te detienes amor a tu personaje Le tengo mucho amor Claro, tío Es un multiplayer Lo que cuesta levear aquí cada mierda ¿En serio? Venga, ya, hombre Ya Es que se... Yo le tengo amor a Jack Daniels Jack Daniels es un grande, tío ¿Se llama Jack Daniels tu personaje? Sí, es Jack Daniels, tío El destilador de alcohol de la granja, tío El mío es mi... ¡No! Mr. Talk tercero es el mío Tercero Tercero Eh... ¿Miramos este? Chicos, no peguéis frenazos Me cago en Dios Que no me hagan tiempo Venga, menos miedo A matar Tú mata a estos tíos Nos vamos a solicitar este coche Vale Vale, me voy Ay Espera Espera, otro Me puenteo este coche, ¿vale? Y... Y dejamos la furgo blanca O esta está... La furgo blanca está a punto ya de morir Uy, hijo puta ¿De dónde lo has salido tú? Por los que hay, ¿no? Vale, tenemos la lista Venga, voy a abrir esto Dale, dale, te cubrimos, te cubrimos ¿Y qué le pasa? ¿Este símbolo rojo qué significa, tío? No tiene gasola, ¿no? Sí, tranqui Yo llevo... Tiene llave Tiene llave, eh Y lo de los rojos Esto es que no tiene... Eso es que el motor... Estado del motor está rojo Está en la mierda Sí, vámonos No nos sirve Sí O montémonos otra vez aquí Un segundo, chicos La gasolinera... Es que había un parking por aquí Venga, aquí hay más Un taxi, tú, de cuatro plazas Está, parece que está nuevo Y una... Y una pick-up de estas Vamos a limpiar esto, ¿vale? Uh, uh, uh Espérate Bájate, venga Hostia, estoy rodeado ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, tú, muertos! ¡Moríte, puto! ¡Bum! Bueno, ya sé Hay bichos aquí, ¿no? Me ha estado oscuro, mi amor Ah, es verdad Que yo era miope, tío Es verdad Que me hice el personaje miope Este tiene llave y todo Tiene llave Mira, mira el motor Porque que tenga llave Está en naranja El motor está... No, no está bien A ver, para, para La naranja no sé si es... ¿Apago? ¿Apago? ¿Motor? No Bueno, está al 40 y pico Bueno Sí, no sirve Vendaje sucio Menos del 50 Se parará, pero poquito ¿Vale? Es que aquí hay un taxi ¿Cogemos el taxi también o qué? Ah, vale, ya os veo De acuerdo A ver, a ver si es que he cogido Un montón de cosas Espera, chicos, chicos Esperad ¿Dónde vais? Cuéntalo Aquí, aquí, aquí Vengo aquí Me creí que te ibas sin mí Digo, no Me da miedo He cogido un montonazo de cosas Está puenteado ya El taxi este Está puenteado Mira, mira Vamos a ver el motor Porque... Uy, perdón ¿Vale? ¡Era! Estaba gustando casi Es que... Mi dedo gordo, cabrón Hostia No, ya sé lo que le pasa Esco a este ¿Qué le pasa? Tiene el cristal Del piloto Eh, hola, buenas tardes Entonces Si se lo sacamos Sí De la... Bueno, es que es de la furgoneta Entonces No sé si... Hola, buenas tardes ¿Cómo estamos? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Es que está de puta madre Ah, aquí es Tonacho Espera Tonacho Tonacho Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Escucha, no estoy No me deja conectado el servidor Me dice No se pudo establecer Oye, buenas tardes Lo primero ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes Encantado Mi nombre es Tonacho Soy un señor épico De Zaragoza ¿Ah? Sí Sí Espérate un momento Voy a poner el cristal Y me dice No se puede establecer Una conexión P2P Con el servidor Vamos para casa Y luego vamos a buscar A Tonacho Y luego ya nos vamos A Rosso Sí Vamos a casa Que le enseño a Sajón Y así puede hacer Y hacemos tiempo Hasta que Tonacho Este dentro Venga, vale Vamos, vamos Vamos, loco Oye, chicos Del chat ¿Dónde está Elania? Claro Porque está muriendo Un montón Eso me están poniendo Por el chat ¿Dónde está Elania? Que la vamos a buscar Si está en Riverside La vamos a buscar Has entrado por esa ruta De acceso Y no está La carpeta de server Sí Pero bueno He encontrado un archivo .bat Que ponía por aquí Que era Starserver.bat O algo así Le he dado Y ahora veremos A ver si funciona ProjectZomboyServer.bat Está haciendo aquí Una línea de comandos Un montón de movidas Oye, lo siento Lo siento de verdad Me cago en la leche Me sale fatal Estoy aquí No pasa nada No te preocupes No te preocupes ¿Quién se está yendo A por Elania? Al final se va a todo el mundo A por Elania Luisville Voy a por Elania Voy a hacer un par de cosas Con él Y nos vamos por ahí Donde él quiera Tú donde quieres ir Jurita Un cura hermano Pero Sulban ¿Tú no te ibas a arroz Con nosotros, tío? Eso en Luisville Cogemos un coche Por el camino Cogemos un coche Por el camino Y vamos a ver Que llega primero No Vamos a Luisville Entonces Ahí está Elania En Luisville Tienen información segura De ello No, segura no Lo ha dicho el chat Si te van a ver Yo la estoy localizando No os preocupéis Yo ya sé Donde estoy localizado Pero Sulban No está en Luisville No está en Luisville Ah, que tú estás haciendo Supermode Pues dime la ciudad Para nosotros ir a buscarla Y ayudarla Sulban, cabrón Ah, que está en Riverside Me están diciendo Que está en las fábricas Solo veo carretera En Sunstreet Me dicen Pero yo tengo Gente en el chat Que confío Que confío en él Vale Cuando me localicen Exacto Me lo dirán Vale, pues me han dicho Que está en las Para que os ubiquéis Me han dicho Que está en las fábricas De aquí De Riverside Vale ¿Puede alguien del chat Por favor Pasarse por el chat De Lani Y decirle Que vamos a buscarla Que se quede quieta Que se ponga sobre seguro Y vamos a buscarla Que se quede visible Yo que sé Medio de la carretera O algo Mejor aún Mejor aún Decidle que se meta En la room 2 Del Discord Ah, por favor Bueno, eso ya Claro Sí, sí Porque es que Vuelvo a lo mismo Está todo Nacho Que todavía no está en el juego Vale Hago lo que puedo De verdad No pasa nada No pasa nada Todo esto lo estamos apuntando En la lista De graves faltas La lista de beta Toma por culo Donacho Tengo un bate de béisbol Ahí Y solo tiene un poco De sangre Todavía tiene durabilidad Vamos ahora mismo A por Ela Y cuando entre Donacho Ya Vamos a por Ela Esa era la idea Vale Pero la pregunta importante ¿Tú eres de Colacao O de Nesquik? Yo soy de Colacao Lo que pasa es que aquí No hay en Escocia Tienes que comprar Una tienda especial Lo tienen que importar Y hay Nesquik Nesquik Sí, claro Nesquik Además no de hijos de puta En Escocia Pero literal Además es escoceses ¿Sabes? Escocia está llena de escoceses Literal Pero es peor Inglaterra Que está llena de ingleses Si no vamos a hablar de Francia En mi stream no Por favor Joder el chat Tío Ojalá tonacho Márala los puertos Pone Con la leche putada ¡Eeeeh! ¡Ela! ¡Ojalá! 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 Ponedla Decidla por favor Que se meta al Discord Buenas tardes Te quiero mucho Sí, sí, sí Debería Debería A ver Voy a ponerme Yo creo que está En estado de shock Y por eso Cuando esté dando el botón ¡Hola! Que soy una maleducata Claro, claro Yo digo Entra Dicen y hola La cabrona Macho Pues entonces Me voy Que sepas Que yo te venía buscando Te dejo con esta panda De locos y colgados Nada más llegar a la casa Vas a ver que huele a ratas No te digo más Yo me voy Y a llenarnos En la puerta Eso es Y me voy con un reverendo además No busquéis en el interior De esos enanos No hay nada bueno en ellos Elania, ¿qué tal? ¿Cuántas veces has muerto? Oye, oye Está hablando Tranquís Estrojo unas 4 o 5 Ah, bueno Pero una de ellas me morí Porque me dijeron Que el ladrón estaba roto Porque yo quería coger un coche Y me hice ladrón Ostras, menuda matanza Hay aquí, chaval Nada, esto es lo normal En este barrio Aquí hay que bajarse Y limpiar zombies, gente Las ponemos gasolina Luego una hoguerina, ¿no? ¿Una hoguerina? O sea, una hoguerina ¿Se pueden quemar? Eh, uy No, aquí no No hay propagación De fuego en el server ¿Tienes armas? No O sea, una sartén Espérate ¿Te doy un arma? ¿Algo? Aunque sea La sartén es el arma No, no, no No, no No, no Pues nada Friel es la cara Hostia Eso, eso A ver La sartén es el arma De preferencia En Project Zonboy Pero esa es la del PUBG ¿No? La de Battleground Siempre empiezas con una sartén Hay que empezar siempre con una sartén Pues yo empecé con unas tijeras, macho No, ya suelte Ya el taxi ya tiene gasofa Ya tiene eso, aquí están Sí Esto está limpio todo, tío O sea Sí, no Lo decía Es para Porque el taxi casi no tenía gasolina Solo me queda Solo me queda borrar Todo Y volver a reinstalar El Project Zonboy Rob, ¿eres tú? Yo, yo, yo Sí, sí, sí Que estamos de excursión Ahora mismo No vamos a ir a Roswood Pero estamos esperando a Tonacho Que está teniendo problemas Yo estoy por reinstalar otra vez El Project Zonboy desde cero ¿Sabes? Pero borra carpetas de raíz Que se quedan los archivos En la esta de users Mira Mira a Berto Nacho en En el app data Es como estás hablando por los dos Lo sé, perdón Rob, es que Si quieres hablar con nosotros Métete en las rundos de Discord Que es que hay un problema De conexiones Dicen ¿Por qué está peor que Lania? Dicen por aquí Pues Lania está sueltísima Con las artes La he visto ahí pegar hostias Que vamos Chicos, tengo varias cosas ¿Quieres probar? Con la cara Eh, Rodier, vamos Vas para allá Te oímos muy lejos, eh Oye, una cosa, Ela ¿Tú te pones así como violenta En el apocalipsis zombie ¿O cómo va esto? Cuidado Eh, yo no Yo soy toda maja Toda maja A sartenazos Pero tranquila, Ela Que vienen muchos Tranquila Cuidado, eh Cuidado, ¿eh? Aquí se está liando un poco Eh, cabrón No te vayas Sube, súbete Súbete, súbete Subiros Sube, Ela Corre, corre Estoy huyendo Aquí como una perra Corre Él a la otra puerta ¡Esta, ella es muy letra! Bien, bien, bien ¿Y Rodier, que era el que hemos ido a salvar? ¿No lo hemos salvado? ¿Y Rodier? ¿Dónde está? Oye, Rodier ¿Por qué te escucho tan bajo? Ah, porque está hablando por el juego Sí Rodier, ponte en el Discord Bueno, cuando puedas Un segundo, chicos Sí, ya lo está Ya lo está aquí Pero está moteado Va a quedar aquí Oye Oye, a Roswood no vamos Pero me lo estoy pasando bien A ver, pero molaría sacarnos algún objetivillo Hostia, que me acabo de Yo quiero ir a Roswood Fuera de coña Aunque tengamos que echar la noche allí Pero que tengo pegamento En el que me voy a snifar el pegamento Hombre, está claro Lo mejor es snifar pegamento a tope Claro que sí Ojalá pudiera yo poder snifar ahora un poquito de pegamento Yo tengo papel albal también Nos podemos pegar la fiesta A tope Ah sí, pues voy a llenarlo Esto está puenteado ya, gente, rojo Venga Zuli, ¿dónde estás? Ah, ya te vi Aquí, aquí al lado Estoy aquí al lado Limpiando un poco Y a ver si nos pillamos este coche negro también Ya que somos tanta gente Yo quiero ir con Dujano Bueno, vas conmigo Pero otros Ah, tío No me lo diga Voy a dejarlo para otro día Porque os estoy aquí No pasa nada, ¿eh? No pasa nada, en serio Además es que Me estoy rayando de la hostia Eso ya es otra cosa Lo puedes dejar para otro día Tranquilísimamente No pasa nada Súbete Espero que por nosotros no hay problema No sé cómo se llena, ¿eh, tío? ¿Cómo se llena? No sé qué puede pasar Voy a seguir intentándolo por mi A mi bola un poco Os dejo que hagáis Tal y si eso Ya me juntaré con vosotros Donde sea o donde sea, ¿vale? ¿A dónde habéis ido? ¿A casa? ¿O a la gasolinera? Porque si no va a ser esto horrible Venga Ahora, oye Siento haberos molestado No pasa nada No te preocupes Tú cuando quieras Eh... Danos un toque Y te vamos a buscar Venga, de acuerdo Gracias, chao 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 Música de... Me sabe mal por el tonacho Qué putada, tío Que arranca y no le ha entrado No le ha entrado No le ha entrado Es que si hubiera estado Dito A lo mejor Dito Tenía más idea ¿Pero qué haces, Uli? Iba con el autobar ¿Dónde vamos? ¿Dónde está? Al bar A buscar a Mali, creo Sime Sime Pero es que ahí no está el bar Tranquilo, tranquilo Tranquilo, dice Tranquilo Tranquilo Este es el bar Este sitio de aquí Ah, pero esto es el... No creo que esté en este bar Debe estar en el bar que... Bueno, pero es un bar, ¿no? Sí, sí Al que ahora está buscando un enano Para entrar en el clan de Polo Madre Volgia Va, pues no quedan enanos ya en esta ciudad Cuidado con los zombies, ¿eh? Chicos Esco, esco, esco Intentamos por el corvette negro Intenta a ver si está abierto Vale, voy, voy Por favor, por favor Madre Volgia Lania, toma Te doy una mochila La dejo aquí en el suelo Y te la puedes... Quitadme a este zombie Que rompe la ventana Quitadme al zombie Quitadme al zombie Quitadme al zombie Corvette, corre, corre O Rob Como... El que quiera, vamos Vale, puenteado, tío Mochila gratis Yo, para mí, la cojo Píllala, píllala Rob El que quiera No, no la veo No tiene gasolina, ¿eh? Está puenteado No tiene gasolina el corvette Vale, le meto... Le meto gasolina De todas maneras Que yo quiero ir de... Que me lleves Mucho, mucho más tarde Vamos a encontrar un sitio Donde dormir ya Venga, corre, tío Acelera un poco más Venga, acelera Yo voy a fumar Es que me da miedo correr Porque... Que nos la va a dar Dale Ya estamos Vale, a ver Aquí haces los... No sé lo que crees Los clanes, claro Venga, limpiad Y que... Vamos a limpiar Y rápidamente se hace el clan Y para que respawneamos aquí, tío En caso de morir Se muestra Puerta cerrada Abro desde dentro Vamos, venga Abierta Venga, vamos Alguien de la luz Vale Cerra cortinas Por si acaso Tío, si aparece Dito Le voy a decir que eche el helicóptero Cuando estemos a mitad de camino Sí, ma... Oye, ma... Oye, oye Es que... Claro, claro Oye Te abro la puerta El helicóptero ¿Qué es? ¿No hay mucho spoiler? Es mucho spoiler La verdad es que sí Que mejor no te lo voy a hacer Yo lo digo por ti, eh Que a mí me da igual contarte Ah, perfecto Está bien Elania, tú tienes el verde mareado Arriba a la derecha Yo tengo el de náuseas Bueno, estás a punto Venga, puede alguien por favor Hazlo tú, Zully Venga ¿Qué chiquita, Elania? Hazlo tú La facción, refugio y todo Y para spawnear aquí Que a esta gente Le sacrificamos ahora en un momentito Elania Vale No te muevas Ni puto acaso Perdón No me muevo No me muevo No me muevo Tenéis que salir de la casa Espérate un segundo Tenemos que salir Sí, pero hay que salirse de... ¿Cómo era esto de... De la facción Me tengo que salir, ¿no? Sí No, de la facción no De refugio ¿Y dónde? A refugio Abandonar refugio Y ya está, ¿no? Y ya está Pero tenéis que salir de la casa Para que la pueda arreglar Vale, venga Salid, chicos Abandonar facción no hace falta, ¿no? No, eso no... Yo no lo haría En el brazo derecho Menudo mordisco que lleva Madre mía Vale ¿Quién está mordiendo en el... Elania, Elania Elania, vale ¿Tenéis que salir fuera? Elania, todo el mundo Menos Zully Fuera de la casa Hacia los coches, por favor Vale, tú también Que si no, no sirve Al menos he subido un poco Primeros auxilios Oye, chequeame a mí Ya que estás Es que yo no sé hacerlo, hermano No, 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 voy con... Voy ahora Clic derecho sobre el personaje Ah, ¿me lo dice? Vale Quietos, quietos Que estoy yo Bueno, yo también lo voy a hacer Hombre, que mis ojos son miopes Y lo veo peor Vale Creo que viene un zombie O algo así Yo soy... Yo, yo, yo El miope lo he visto El miope lo he visto Hostia, pues andas igual, ¿eh? No, no, estás perfecto Tú míralas y vas cogeando la pobre Amale, estás perfecto Los vendajes están limpios Si bien mareo, pues puede ser un motivo Pero... No sé, me sigue poniendo que estoy con náuseas Pero no tengo nada en plan mordido Estás infectado Estás infectado segurísimo Déjame que te cheque Yo creo... Yo creo que a Amale y a Elania En cuanto se metan a esta facción Les vamos a hacer... A Elania sí Un bucán Elania Tienes que abandonar tu refugio Resumen, pues seguramente te hayan mordido No, no te han mordido Pero te han rasguñado Y eso puede infectar a veces A ver, los rasguños Todas las heridas hechas por un zombie Tienen un porcentaje de probabilidad de... De convertirte, ¿vale? De infectarte zombie El 7% es el arañazo, el rasguño, creo Y así va subiendo Y si te muerden es 100% seguro Pero a mí el otro día Yo con uno que era 7% La diñé igual Así que ahora lo que podemos hacer Si sospecís que estáis infectados Yo os recomiendo Que os suicidéis A la de 3 te vamos a sacrificar, Elania Seguro que vas a respawnear en tu refugio, ¿no? Sulfan, ven Sí, que sí, que sí Vale, pues no es nada personal, Elania 3 Ven, 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 ven Vamos Espera, espera, espera Aquí no, aquí no, aquí no Aquí no, ¿por qué? Él tiene tu lugar de morir Si no, no puede ni andar Una Dos Y tres Que me ha dado hemorragia Bala alojada, tío No me jodas, macho Joder Me has pegado un daño severo Me cago en... Espérate, que voy a dejar todo aquí tirado en suelo Tío, me cago en tu puta mano ¿Qué te vas completando, tío? Es que automático... ¿Quién ha pegado con...? Pero que tengo una bala alojada que me voy a suicidar Tranquil, no, que eso se cura Que eso se... Sí, claro, una bala alojada la voy a curar ¿Estás flipando o qué? Te he dejado un ventaje en el suelo Te he dejado un ventaje en el suelo Es que estáis locos, tío Disparando una escopeta, colega Pero si has ido tú, ¿no? Te voy a matar Hijo de puta Vamos a matar a Sullivan, anda, venga No, no, que tienes escopeta Espera, que no voy a sacrificar Te voy a coger mis habilidades Espera, coño Bueno, venga, matadme Y ahora se lo cojo al cadáver, gracias Reventadme la boca No, no, no No disparen más, Sullivan Que te vas a cargar a otro tronco Sullivan, para, para Te llamas a joder un personaje, hijoputa Bueno, pues al final las copiloto Nuevo personaje Qué hijos de puta sois No te hagas miope, a escosar Que sí, que sí, miope, miope Te haces miope, vale Miope Es que vaya copiloto me he buscado, hermano ¿Pero qué me quieres dar? Estoy muy curioso Pulsera de am... De am... ¡Oh! ¡La pulsera de amistad! ¡Ojo! Espera Tú lo que quieres es que comparta mi pegamento contigo, ¿no? Vale, pues vamos Sullivan, ¿nos ha dejado tirados? Bueno, tenemos un coche a cuatro plazas No pasa nada Ahora sí que me llamas Sullivan, ¿eh? Ah, pero te molestaba lo de Zully Te molesta lo de Zully ¿Te molesta? No, no, no Sí, me molesta Pues tira de esta Yo me subo, sí A ver, piensa por mí Ya viene mi... Espera Mi pareja de baile Bueno, ¿quién te dé la pulsera de la amistad? Tú me la diste porque quieres mi pegamento, tío Yo te he dicho que a cambio de heroína Que nada de amistad Heroína ¿Estáis todos ya en el rojo también? Sí No nos dejamos nadie aquí Ni en cosas raras Venga, vámonos Que nos está esperando Rosewood Voy comiendo mientras conduzco, ¿eh? Espero que no dé problemas No pasa nada No, no, tranquilo Mientras mando también un tuit Campaña de la DGT Es que esta gente Andariel El primer día Andariel Está Shafi Serpi Y... Señor Serpiente, ¿no? Y uno más que no me acuerdo Ah, Sir Barbas Ah, y... Ay, la muchacha esta Ahora no me sale su nombre Dios mío, qué vergüenza ¿Cómo se llama? ¿Y yo? Esta que es majísima Más guapa que vamos Que todas las cosas ¿Cómo se llama? Shafi Shafi ya ha dicho La otra chiquilla, tío No, feliz no Eso Y Shika Se fueron el primer día A Louisville Y se fueron Que se fueron Al fondo del todo Del mapa Lo más lejos de De Louisville El primer día, macho Pues esos que se encontraron Conmigo y dijeron Ya está Vámonos al fondo Y ya está Eso es que te viene Y que lo vamos Lo más lejos posible Que está Roller aquí No nos está fallando el coche Porque Dios no quiere Chicos, ¿cómo vais? Ah, ya estáis dando la vuelta Me están bajando Fuerzas positivas Energías positivas Se les ha parado El coche, tío Es que Es que eso no está al sur Esto está al sur Oeste No, a ver El mapa Es isométrico, ¿vale? El sur Es hacia Sí, lo que tú llamarías El suroeste Pero en verdad Es el sur ¿Había algún coche cerca? ¿Eso? ¿Os habéis quedado sin coche En serio o qué? A ver, me está fallando Bueno, pues sí Arráncalo Te está dando la vuelta, ¿no? ¿Suli? Suli no, perdón Es que es más fácil Suli que Sulvan, tío Cámbiate el nombre Suli me parece bien Suli me parece bien Suli te gusta, vale Sí, sí Suli es cariñoso Es... A ver, para Que me... Vamos a choricear algo Y le vamos a buscar, tío Ah, eso, eso Pero es que hay que limpiar Hay que limpiar... Uf Es que cómo cambia, eh Roswood a Rivers, ¿eh, macho? Bueno, porque además Aquí nadie ha matado Ningún zombie Todavía Me estoy desactivando El PVC El PVC, joder Vamos a ir a un sitio Donde pillar un coche Venga Yo aprovecharía Para matar zombies, ¿eh? Con el coche Hostia, qué zombie Me cago en la puta Pero, ¿os vais moviendo? Sí, sí Bueno, igualmente Vamos a intentar Pillar un coche Que no va a hacer falta Sí Hay una furgo de estas Con... A ver, es cuestión De que... Lootear mucho, tío Nos tendríamos que hacer Esta de la de la iglesia, ¿eh? Vamos Espero no morir A ver el mío P Venga Yo me voy a poner cerca tuya, ¿vale? Pues, eh... Formación tortuguesco Detrás tuya, tu espalda, ¿no? Exacto Vale, estamos llegando No, no ves la espalda A los zombies Cuidado Vale, vamos a tope Esto lo tenemos ya Esto lo tenemos Vale, voy a ir En el momento En el momento que se para el coche Con un grupo de zombies Corre Oye, pero el camino De repente gira Ah, vale Vale, vamos Voy a... Me ha hecho iniciar la furgo esta, tío ¿Me ves en el mapa? Cuenteala y pues yo cubro un poco la su... Sí, sí, cubre Por aquí hay bichejos Está mucho en el Discord, creo No sé si me has contestado algo ¿Me has escrito a mí o qué? No, dejo a Maldebolgia Ah, vale ¿Qué? ¿Qué pasó? Yo estoy mirando el mapa Estamos bien, ¿no? Sí, sí que vas bien Pero no te pare... No, no es que me pare Maldebolgia Es que el coche se para Ya, ya lo veo ¡Ay! Corre, 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 corre Corred, corred, corred Ay, Dios mío Corred, corred Vamos a... Incluso andando podemos escapar ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Tus muertos! No vinéis atrás No vinéis atrás Venid, venid Vamos a ir rodeando Y a ver si el coche funciona Hostia, es que esto es... Lo peor de todo Que yo tengo una perk Que se me ve desde Cuenca Bueno, es un rasguño Hemorragia Retal de tela Desinfectado todo No podemos ir matando zombies La cuestión es alejarlos del coche Pero estáis aquí... Hostia, vienen más No, estamos alejados ¿Pero estáis vosotros aquí Donde estamos nosotros o no? Mirad el mapa No puedo mirar el mapa Estoy matando bichos Bueno, pues eso es todo lo que te puedo decir Porque ahora mismo tengo como 50 zombies entre nosotros Ah, bueno, pues... Mátalos Hace que vayan dando vueltas por donde el coche Con amor Vale, pues voy a por vosotros, chicos ¿Sabes dónde está? Pues en el mapa lo pondrán Hostia, donde Cristo perdió el mechero Voy a por vosotros Voy, voy Todo el resto Venga, vamos Esto está petao Ya vamos, ya vamos, chicos Que alguien meta la música al equipo A, por favor Hostia, lo que nos sigue Ya, ya Se está traído la gorda, ¿no? ¿En Nania y Malebolgia del coche? No, estamos tirando hacia el sur Ah, vale Yo decía... A ver, yo he dicho lo del coche porque yo que sé No es solo un punto Si a mí, con la perk esta me van a perseguir hasta el infinito O sea que... Pero si esto da igual O sea... Oye, 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 oye ¡Pum! Toma el por culo, zombie La cosa era acumularlos Y en el momento que pudiésemos Correr Llegar al coche Y escapar ¿Me entiendes? Sí, chicos, a ver Cuando... A ver Es que... De hecho, yo ya los tengo acumulados para eso A ver, me los puedo llevar un poco con el pito, ¿vale? Ahora la... Con mucha facilidad eso, ¿no? Ah, Llega y Malebolgia ya están... Ya los he pasado yo, claro Claro, no, no Encárgate tú de ellos Yo estoy bien yo por mi cuenta Vale, vale Eh, subir... Sube, correr Bueno... No sé quién está aquí Pero que suba Si os da tiempo... Vale, Llega, estás dentro, ¿no? Dentro Vale, ¿y dónde? ¿Tú tienes a Male? ¿Male estaba por aquí? Ya estoy, ya estoy Yo estoy en coche Vale, pues vamos a por Roller tú y yo Está un poco en la mierda No arranca hasta ahora Ahí casi Casi me arrancaba el coche Qué lástima Ya voy, Roller Ah, yo estoy bien, eh Yo estoy bien ¿Qué estás, al lado de un coche o algo así o qué, Roller? Sí, mi coche rojo que hay por el camino Yo estoy al lado dando vueltas Con los zombis Vale Perfecto, ya Operación rescate hecha Aquí es, ¿no? A ver, no cantemos victoria Que todavía no lo estamos todos Sube, corre, corre, corre Corre, corre, corre Aquí estoy Coche negro grande Corre El coche se cala Corre Idos, idos, idos Idos, idos, idos Espérate Es que ¿Qué queréis que os diga? O sea, no sé en qué asiento me tengo que poner Ahí Corre, 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 corre Corre Ya, dale No, no, no Deja Un poco más lejos Un poco más lejos Pero corre, chiquillo Dale al shift, tío Un poco más lejos Un poco más lejos Coño Ya está ¿No me deja entrar? ¿Por qué? No me deja entrar Vale, estáis Abre las puertas A lo mejor Es broma No, estaban abiertas, eh Corre, corre Que vete los soundies Ese tiene una hacha ahí clavada Las hachas molan Tío, hubiera molado Roldier ¿Tienes el hat Desactivado? Chicos, chicos Me han mordido ¿Han mordido? Lo de dar revueltas Con un coche que Dejadlo No, no, es que vas a respawnear Donde Cristo, perdíame Chero, te tenemos que llevar Ya lo sé, ya lo sé Pero ¿Qué queréis que haga? Si es que ahora mismo A ver, último intento Hay dos asientos libres En mi coche Uno a cada lado Ya, ya, pero a ver En el coche negro De cuatro puertas Que te ha mordido No pasa nada Ya, ya, pero Me lo llevo Me lo llevo Un segundo ¿Hay alguien subido en el copiloto? El Anya está en un asiento Pero no sé en cuál Vale, pues tendréis que haberme dicho eso Ya tengo el coche este Que se va parando Voy a llevarlo un poco al sur Si alguien estaba En el copiloto del negro Es lo primero que me tenéis que decir Si tenéis ese coche Lo primero que te tengo que decir Es que eres muy guapo Que me gusta mucho La pulsera de la amistad Que me distes Pero Corre, corre Con el coche rojo Vámonos Claro Pues a ver Me estaba echando por eso De lujo De lujo Espérate Que ahora para No te preocupes Pasa, pasa Ya la que llegué aquí Ya, chaval Pues espero en la ciudad Venga No voy a parar, eh Pero necesitamos Es que tienes que hacerte un refugio Ya, tío Yo no sé dónde La iglesia es la zona más limpia No sé si sabes dónde está Tú en este juego Nada, me he estampado Se me estampado Eh, pues No sé Aquí es que no te puedes subir Eh, mira Ven Ve siguiéndonos Espera, espera, espera A ver ¿Qué coche tiene libre? ¿Qué asiento? Llévatelos tú con el claxon Eh, Zul Ya, pero ¿Qué coche tiene libre? ¿Qué asiento? No me estoy diciendo Es que no lo sé, tío El copiloto, coge el copiloto Está vacío Del coche negro ¿De cuánto es coche? Del negro grande El negro grande Donde lo has intentado antes El copiloto está vacío ¿El copiloto? Sí Venga, voy Dale Ya estoy encima Dale Vale Vale, Zul, Iván ¿Dónde nos metemos, tío? Me meto al barrio residencial Que conozco yo, ¿vale? Eh, vamos para allá Yo te sigo, tranquilo Qué mierda Vamos a la que decíamos A la que decíamos Sí, a la de la esquina aquella Y hay que limpiarlo entre todos Y es que este hombre va a morir Y va a respawnear Donde Cristo perdió la alparrata No, no, no Mejor porque si muero Pero queramos que respawnes aquí Si el tema es que te dé tiempo a No, no No, no Sí, en cuanto coja refugio En una casa cualquiera ¿Cogemos la iglesia, tío? Que está limpio el barrio, ¿o qué? La casita esta de aquí de mierda Venga, va ¿Por ahora? Uy, tiene la iglesia Sí, la iglesia está aquí Sí, sí Pero estoy un poco más adelante ¿Dónde hemos limpiado esto? En la casa que hay al lado Sí, en la casa de la iglesia Vale, es que hago Me cojo esta casita pequeña De refugio Sí, claro, claro Estamos, a ver Nos quedamos aquí mismo Paso de meterme ¿Dónde estás? Ah, que estás ahí sentado Vale, vale, perdón No quiero este juego Bueno, estoy por aquí Estoy por aquí Vale, que digo Invítanos al refugio Antes de morir Compi Goldier Sí, cualquier casa nos vale Esa misma ¿Cómo queremos ir a otra casa? Esta misma, esta misma Si es para respalnear No nos vamos a quedar a vivir aquí Te lo voy a repetir Esta casa es muy pequeña Porque no coges la de al lado Que es grande Pero que da igual Que aquí no nos vamos a quedar a vivir Que es temporal Y por eso te estoy diciendo De que A ver Es que invitar Me voy a tardar más, ¿no? A ver Que no, que no Venga Que nos invites Invítanos Déjate de rollos Entonces No me deja Hay que abandonar refugio Sí Ok, tenéis que abandonar El anterior refugio Chicos Sí, venga Ya me puedes invitar Tío Ahí estás Goldier te está invitando Sí Y por si acaso Refugio Reaparecer en el refugio Ok Zulban No te puedo invitar aún Por ahora Por eso Está leyendo Se ha puesto a leer No, no, no Estoy Ah, no, es mal Es mal que está leyendo Ya está Zulban Lo tenéis todos Vale, perfecto ¿Ya estamos? Sí Pues venga Te voy a reventar Te tienes que quitar Te tienes que poner el PVP Si no, no te puedo pegar Lo tengo Estás Ah, no puedes Tienes que estar No, es por la facción Que tenemos el PVP Ah, ahora Quítatelo ¿Ya? Ahí, ahí Es que encontré un libro Que ponía metalisteria Y digo Mira, esto pone algo de metálica ¿Sabes? Dale, dale, dale Pobre hombre Un zombie A ver Pues te has quedado con hambre Joder, qué duro, macho Dios mío 18 minutos de hostias Te tengo que pegar Que voy a cortar ahora Porque hace muchísimo calor Y me estoy agobiando un poco Como veas No pasa nada ¿Te has puesto para respawnear aquí? Sí Sí, tengo puesto para respawnear aquí Así que Elania Si va a entrar mañana Sobre la misma hora Va a entrar un chaval Amigo mío también Que no sabe jugar mucho Y me los traeré de vuelta Yo ya me quedo aquí Y os traigo mañana de vuelta ¿Vale? Vale, chicos ¿Vosotros os parece que Vamos a lutear La comisaría primero? Claro Sí, sí, sí O los bomberos Pues montaos en el taxi Y cabemos todos Dejad el resto de coches aquí Sí, me estoy vistiendo Sí, sí Vayamos con un coche Bueno, espérate Mejor dos Pues si vamos a petar Los maleteros, ¿no? Sí, vamos con los A ver, la Frago La Frago no la habías La Frago, chacho Yo no me acuerdo Ah, sí, sí Es verdad Pero la Frago caben dos, tío Venga, vale Coger el taxi Que también tiene gasolina No, pero no tenía gasolina La Frago, chacho Bueno, le meto Le meto gasoja Tengo Métele Y llévatela tú Y yo me voy Con el taxi También deberíamos Ir a la gasolinera De aquí Limpiarla un poco Lo primero Y cargar de gasolina Vale, ya sube Súbete aquí, vale Digo, Roldier No, no, no Al taxi Al taxi amarillo Que ese coche es una puta mierda Vale Vale, te subes Vamos a la gasolinera, pues Vale, voy para allá Vamos a la gasolinera La limpiamos Vale, vale Eso es bastante primordial Y llenamos los Por el otro lado, vale Y llenamos los depósitos Los containers estos Como se llaman A la garrafa De hecho Pillaos el coche negro Somos tres No, no Voy con el taxi amarillo Que el coche negro Es una mierda Así amarillo Pero que Roldier Se pille el negro Y también lo cargamos De gasofa, tío Bueno ¿Sabes? Roldier ¿Te llevo el coche negro o qué? A ver, si queréis Primer objetivo La comisaría Y después cargamos gasolinas ¿No? Vamos a Ya da igual Vamos a la gasolinera Ya estamos yendo para allá Cogemos un coche En la gasolinera Es que da igual Sí, habrá coche Oh, qué furgonetas tan guapas ahí Sí, sí, pero ¡Buah! ¡Buah! Chaval La del equipo A Luego la cogemos, ¿vale? Acabo de tener un nitro en el caso Joder, cómo está esto Tío, esto lo habéis traído ustedes, ¿no? Sí Es para No, aquí lo que hemos tocado El claxon A ver Si es cuando lo toqué yo para Juan, Rodrigo, Manuel, Javier, García Todos mis primos Un placer Mira, está la furgo aquí ¡Qué bueno, tío! Bueno, preparados, chicos Para la guerra Para la war Sí, salimos ya Tú la espalda Tú mi espalda, male Porque si no, mal Ah, no me dejas salir Porque estoy leyendo No puedo mirar Gracias por la puta ¡Oh, mordido! Me cago en la puta, loco Chicos, perdón, pero No puedo Ella, muchas gracias por la raid Pero has conseguido que me muerdan Dale, dale la Z Dale la Z Y cambia de asiento, rápido Vale, voy Hostia, tú No me deja Hay un bug ¿Puedes ayudarme donde el taxi O me morderá un poco? ¿En serio? Bueno Quitadme los del taxi, por favor Estaba a punto de romper la ventanilla en el taxi Chicos Estoy un poco jodido con otros seis Por favor, en el taxi Espera Es que no me deja salir, en serio Ayuda en el taxi, por favor ¿Pero cómo que no te deja salir, hermano? No, no, va en serio Si hace falta lo grabo Pero no me deja salir Estoy dándole varias veces y nada Muy fuerte Muy fuerte Última vez que leo un libro, eh Que estabas leyendo un libro, en serio Estaba leyendo un libro Pero, a ver, porque pensaba que se podía interrumpir Nadie me puede ayudar en el taxi, por favor Es que no, que crees que haga Hay muchos Ya está, ya está, ya está ¿Quién fue quien me tiró los vites? Espera Vale, ya está, ya está Perfecto Muchas gracias, guapísimo Y elania, muchas gracias por la raíz Y yo me estoy yendo para que me han mordido, chicos Me estoy yendo para ¿Vale? Madre mía Estoy bien, estoy bien Vaya desastre, tío Voy haciendo equipo con vosotros Para eliminar Adobo Andaluz Los huevos te como, tío Muchas gracias por esos dos mesazos Va a calor julio y luego será Vaya calor agosto, ¿no? Voy a ayudarte ahí con esos zombies Buah, me está persiguiendo medio equipo, tú Ala, buena Quiero que tengo mucho loot ahí muy bueno, tío Tengo que dejarlo lo más cercano a casa posible, tío Para recuperarlo Ah, me mordieron con este personaje No, bueno, da igual, ya Es que hay mucho, ¿eh? Hay que sacrificarse en muchas situaciones A ver Holy shit, man Te voy a ayudar con todos estos Cogerme un coche aquí Y a ver cómo lo hago yo esto Wow Ah, me ha mordido muchísimo aquí Me han mordido muchísimo aquí Asegúrate que lo tienes todo bien, tío Creo que me han jodido también El hacha también me han jodido Sí Puedo volver al sitio O algo No sé qué hacer ahora mismo Yo ya me he vuelto Voy a dejar todas mis cosas aquí, gente, ¿vale? ¿Dónde las vas a dejar? En casa Porque ya Yo es lo que he hecho Pero yo ya estoy aquí dejándolas Y ahora salgo a suicidarme Vale, espero que no le moleste al resto Que vaya a hacer lo mismo Cojo el taxi Yo es que no me ha quedado otra Ah, que te llevas el coche Eso sí que les va a joder, tío Yo me he ido andando ¿Al resto vais a utilizar el taxi? Yo estoy corriendo de 50.000 bichos Claro ¿No, madre? ¿Dónde vas? Está mordido a ti también, ¿vale? Joder No mezcléis las cosas Yo he dejado mis cosas en la cocina, tíos Dejadlas lo más lejos posible Hostia, hostia La iglesia está petada de zombies Están saliendo dos por la ventana Sí, sí, claro Ya, ya lo sé Pues menos mal que no hemos abierto la iglesia No, no, nada Vale, ya me he zombificado, ¿eh? Nuevo personaje Hostia, qué bueno, tío Muchísimos en la iglesia Yo voy a cargar a mi miope A mi ladrón miope Vale, esto tiene poca gasolina Pero vale Ve llenándola tú Ve llenándola tú Voy a puentear yo la negra Vale Y ahora ya sí Con las furgos nos vamos a la comisaría Y lo petamos Vamos primero a lo de los bomberos Probablemente mejor, ¿no? Nos ponemos la ropa y ya nos vamos a robar ¿Os parece? Sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Las chuches Pues venga, bingo, bingo Bueno, a ver Tenemos las furgos con... ¿Habéis llenado la gasolina? ¿Pero qué gasolina? ¿Las dos? ¿Están llenas? Bueno, las dos... Yo he llenado la blanca Y yo la negra Está bien irado Pues ya está Pues vámonos Al final comisaría primero Venga, vamos ¿Qué quieres? No, no, da igual, da igual Aquí mismo, sé que me da igual Se apagan solos los coches puenteados, ¿no? Bueno, yo lo apago Ah, sí ¿Pero cómo se apaga? ¿Igual que dándole a la llave? Sí, o con la N ¿Con la N? Eso no lo sabía Pues voy a apagar esto La N La N ¿N de Noruega? La N de Noruega, sí De Norway Ok, sí, sí, sí Pues no lo sabía Vale, vale, vale Vamos a entrar todos Espera, espera Vale, mejor entrar todos juntos Que esto puede ser... Sí, yo me voy a fumar un cigarro Yo estoy un poco estresado Vale, Bolgia tiene los huevos cuadrados Le digo Vamos a entrar todos Si me entra Ahí va a ser Yo sé Esto me suena que siempre Mira, cuando aparquéis Siempre acaban viniendo zombies, ¿vale? Luego sale todo loot sobrecargado Y te los guardas Aquí no hay dolor, hombre Me puedo choricear la bandera de los Estados Unidos Y la otra, ¿eh? Me la voy a llevar Lo primero que voy a robar Sí, sí, sí Hombre, hombre, por favor La otra yo nunca he sabido ¿Qué cojones es esa? Yo qué sé ¿Será algo del juego del estado de aquí? O qué sé Estamos en Kentucky Pues eso como el pollo, ¿no? Sí, Kentucky Frank Kitchen, ¿no? Es que soy más del pollo Popeye, ¿sabes? El Popeye Eh... Espera ¿Aquí? Pues es bandera administrativa, pone Pues, ah, sabe Una gilipollas Bandera administrativa, sí Pues era de eso De la región o algo De la legión, me has dicho De la región ¿Has detenido a la legión? Digo, sí, claro Y la cabra la tienen ahí en el trastero El primer animal que van a poner es una cabra, tío ¿En serio? No, no Para la legión Yo quiero ¿Hay mods de la legión, tío? Vamos a instalarlos Eh... No creo Pues vaya mierda de juego No hay ningún modder así reconocido de España, tío ¿No? Que yo sepa Pues que hijos de puta Pañoles malditos Así en... De habla hispana, sí Hay uno que es de... Se me olvidó llenar las gotas No quiero cagar, pero Chile, Perú, por ahí Y que es Snake Snake Y luego... Snake Snake Y luego hay una chica también Que hizo un mod muy bueno Que también es de Latinoamérica No, no me acuerdo de dónde tampoco No, creo que la chica sí es de Perú o así Bueno, por ahí sí que hay en Latinoamérica Pero de España Que yo sepa, eh Que a lo mejor ahora alguien dice Mira, Snake es argentino Que a lo mejor alguien dice No, ahí en España no sé Que yo sepa, no O sea, que seguro que hay gente de España Que ha hecho un modder Pues seguro Que hagan cosas guapas que yo sepa Snake es argentino Y la chica es de Uruguay Me dice por aquí Uruguay, sí Mi compi Moki Y Alexa Uruguasa Este yo no sé que está hablando este hombre Bueno, aquí hay un teléfono ¿Pide unas pizzas o qué? ¿Nos llevamos el depósito de agua o qué, tú? Va a llenar mucho el... Sí, lo va a llenar mucho, sí Y tampoco no... ¿Estáis looteando? ¿Habéis pillado algo? Es que yo no estaba metiendo cosas Que no servían para nada Si pilláis algo guapo Guardadme algo, eh, cabrón Venid donde estoy No, bueno, yo lo voy a meter en el paletero ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Venid los dos aquí Que es donde están las armas Mira el mapa Es que no sé ¿Cómo se llega ahí? ¿Por el pasillo del fondo? La parte norte Sí, por el pasillo en medio, más o menos La parte norte es donde está la manteca ¿Por el pasillo norte? A ver, tío Ah, vale, por este va a ser Es que no me acuerdo yo de esto Bueno, yo entiendo que venimos a por armas Claro, armas y a ver si hay chalecos y cascos y lo que haya A chalecos yo tengo uno, si lo queréis Yo no lo llevo Es que el chaleco te añade peso y tampoco no Pistola 9mm para la buchaca Tampoco os va a arreglar Hay que hacerse... Aquí hay una mesa de villanos La vamos a llevar por partes La vamos a... Es que ocupa mucho Pero la llevamos La montamos en medio del salón Y ponemos las armas encima, tío Que queda super mafia, ¿sabes? Vale, si quieres hacer eso... Esas son las cosas guapas Esa me la llevo yo mañana Yo me voy a quedar con una furgo, ¿vale? Y yo mañana me voy con Rapela para casa, ¿vale? Al final lo hemos logrado, ¿eh? Me va a llevar todo el directo a hacer esto He pensado volver... Ya, tío... Pero no, pero mira Como mañana le voy a explicar... Bueno, no sé tú lo que vas a hacer Tú vas a seguir jugando luego, ¿no? Tú estás hasta más tarde Sí, voy a estar... Uf, ¿cómo está esto? ¿Nos los llevamos con el claxon y nos volvemos? Sí, sin el claxon ¿Sin el claxon? Sí, llévate tú para abajo y yo para arriba Vale, vale Vamos a empezar a matar peña por aquí, ¿vale? Y si, espérate que todavía no termina de leer No, no, pues para, corta, corta, corta Vamos, vamos, vamos No sé si se puede cortar Sí, solo tienes que... Dale a la E para salir del buga No, no puedo Bueno, a ver Le queda un cuarto Hostia, vale, tío No me dejes solo aquí, tío Tranquilo, hombre Que yo te veo que solo te va uno, hombre Vamos a ver, por favor Tienes uno y un bate de... El otro va por ti, el otro va por ti Toma Es que te lo he dicho Oye, espérate Por favor, que estoy leyendo Cuando te rompa la ventana nos vas a joder Ya casi estoy Joder, tío, si es que van a joder Se ha quedado bajo el coche, tío Déjale, el otro está bajo el coche No molesta Ah, bueno Que se queda perenne ya ahí Creo que sí Pues nada, tío Aquí hay uno que lleva ropa puesta El casco de bombero es una mierda Pero los pantalones y eso Es lo que... Da mucho calor, es verdad Que da mucho calor Estamos en verano Y te va a hacer necesitar más sed y tal Pero... A mí me puse ese viento Tienes que beber agua O gaseosa, o coca cola, o vino, o cerveza Pero no es recomendable beber alcohol Si te vas a pelear con los zombies, eh Usted ya se tenía un... Un rasguño Oye, ¿y Shuli dónde está? Nada, me he llevado luego los zombies Estoy ya para acá Vamos, vale Oye, también me puse dedos gordos, tío Tardo tres horas en coger algo Pero bueno, que personaje te has echado Ya, tío, te has hecho lo más inútil Probablemente has hecho el peor personaje posible Le gustan los challenge Y en multi El peor personaje en multi Es aprendiz lento, lector lento Y dedos gordos Es lo peor que puedes hacer Que le gustan los retos A ver, yo me hago no hit Va a ser muy aburrido todo Es lo que te iba a decir Tú eres no hitter Te vas a hacer no hitter aquí también Igual sí A ver, estoy ahora para hacerme la no damage Del God of War o el Valkyrias Hostia, tío Yo no podría, tío Yo no tengo ni la habilidad Y sobre todo la paciencia, tío Es que no Por mucho que quisiera Es un buen machaque, tío La semana pasada No, hace una semana y pico Me hice el Breath of the Wild Hostia Bueno, pero el Breath of the Wild Le veo Es más fácil Yo no podría, ¿vale? Vuelvo a lo mismo Pero le veo más fácil Que hacerte la Valkyria Del World of War Por ejemplo Bueno Eso no da más Se puede bloquear Me espero O sea Me fío más de tu criterio Con este tipo de cosas A ver Que es complicado, ¿eh? Joder Ayer se la ha sacado por fin Un chaval Que llevaba 8 meses ¿Sabes? Para hacerla Lo que te quiero decir 8 meses ¿Cuántas estás amado, tú? La de God of War Llevo practicando dos días Todavía no ha empezado Ha empezado ahora Como quien dice en serio Todavía no ha empezado Vale ¿Cuánto calibras, tío? Calibra, sí Calibra está en el server Vale, vale ¿Cuánto tardaré? Pues no lo sé Depende, yo qué sé Es que tampoco A ver Hoy estoy encontrando Algo de tiempo Pero yo es que me paso La vida en el Lost Ark Eso te iba a decir Y en Lost Ark De verdad Yo sí que no Lo intenté Mira que lo intenté Lo cogí con ilusión Pues yo te digo una cosa Llevo ya 2.070 horas Madre mía Y todas de directo Seguidas, ¿no? El juego lleva 5 meses ¿Sabes? Yo a gente que nos ¿Sabes? Que cuando hablo Del oficio De lo que hacemos nosotros Y tal Hay veces que sale La cosa esta De hay gente Que se ha enterado Pues he visto a uno Que ha hecho 24 horas De directo No sé Y yo siempre hablo De ti, macho Mis amigos te conocen Que lo sepas A mí me hace gracia Cuando dice uno ¡Bua! 8 horas ampliables Y yo Es que Yo idealmente Tengo amigos Que no saben Quien es el Rubius Pero saben Quien es Malevolgia Y es como muy guay Todo, ¿eh? Se lo juro Mete la La frago negra Dentro también Espera, hermano Que estoy buscándome Algo de bebé Botella vacía Y refresco Yo estoy dejando Aquí nada vacía Aquí hay un cacharro De estos dispensores De agua Gigante Hay que Sí, sí Espera Hay que matar Al pavo este Que está ahora aquí Da igual Voy para adentro Ahora chapamos Pero hay que matarle Antes al de afuera Si no Va a entrar Hay gente Allá adentro Yo voto de limpiar Y luego ya Bueno Mata a este de afuera Yo creo que Hostia, pero si no hay nadie Fuera ahora A que se habrá puesto La puerta Mira La puerta Aquí hay para Hacer un poquito De cardio ¿No ves? Sí, hay las máquinas Hay un mod Que te deja Utilizar las máquinas Estas Bueno, hay monte Todo lo que puedas Sí, pero esto es vanila ¿No? Sí, vanila Vanilísima Full vanila Tubos metálicos Barras de metal Estos son armas Se pueden coger Si queremos ¿No? Sí, sí Ya empiezo con el silo ¿Cogemos también El alambre Y todas esas mierdas? El alambre Yo nunca lo he usado Pero Luego se quejará a Polo Le estamos aquí Trayendo cosas Él se dedica A poner maderita Me cago en sus tripas Nos vamos a llevar La La Esta de Villar Y ponemos ahí Una de todas las armas Ahí bonicas Y los billetes Y los cigarros Que queda de puta madre ¿Sabes? Sí, sí, sí Yo en mi partida Siempre lo hago Te dedicamos ahí Claro Y yo ya voy a dejarlo Y yo ya cierro stream Y mañana La furgoneta esta negra No os la llevéis Por favor Porque me dejáis vendido A mí Tengo todo el loot Ahí ¿Sabes? Y además Es que estoy metiendo Loot aquí Pensando en cuando Entres la pela Decirle Toma tu equipación ¿Sabes? No, no Yo ahora Yo es que me voy pa Te vas ya para casa ¿No? Sí Vale Yo veo mañana Yo a Riverside Voy allí Vale Vete con él Si quieres Sí Para robarle a este Los enanos Ah Si quieres Ahora recogemos un enano Yo mi idea ahora es Coges uno Que yo mañana voy a buscar El de Rapela A ver Vale Por aquí hay enanos Hostia ¿Están abiertas las puertas estas? Sí Las de aquí del garaje De fuera Sí Vale Chicos Pues yo ya Lo dejo por aquí Y nos vemos Mañanita ¿Vale? Vale Venga chicos Gracias Tranquilo Yo mañana soy experto Tú tranquilo De puta madre Chicos Os veo allí mañana En Riverside Venga Pequitín Gracias Bye bye